Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Ojalá este vídeo se llamase filtradas nuevas skins de Rainbow Six Pero por desgracia no, no son skins filtradas sino que son unos fanart o conceptos hechos por una persona En este caso es gracias a Wayne DC alias o arroba I am Deathbird, ¿vale? El pájaro morió ahí a tope Y como veis las skins son una maldita pasada, ¿vale? Son skins que son conceptos, es decir, que las ha hecho él para poder introducirlas en el juego A ver si Ubisoft las ve diciendo, pues mira, están muy chulas, las incluimos Pero sintiéndolo mucho, tanto vosotros como yo sabemos que esto es bastante improbable, ¿vale? Aunque las skins estén súper chulas, ¿vale? Estas serán en este caso para la MP5, que tendríamos por ejemplo para el arma de Buck La verdad es que es una pasada, me encanta el lobo este No sé qué exactamente, pero bueno, es una pecia, vamos a superar que es un lobo Está guapísimo También tenemos por aquí, fíjate, un unicornio Para Dayan, que le encantan los unicornios Esto sería, ¡boh! Sí, que está muy guapa Mira, miras aquí el tema arcoiris, el unicornio aquí Todo putrefacto, total, no sé, está guapísimo En este caso para el arma de Lesion También tenemos por aquí, fíjate Mira, esta de las arañas con las huevas Bueno, los huevos, como queráis llamarlo y todo esto, que es chulo, ¿eh? La verdad es que, no sé, está muy chulo, sinceramente está Es una maldita pasada Ojalá esto lo tuviéramos algún día y a ser posible dentro de pocos años, la verdad Porque siempre que pasa algo, cada vez que vemos un concepto chulo O una idea chula, la tenemos en el juego Si acaso, como tres años más tarde, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver más porque tiene un montón más Pero bueno, como os lo he dicho, tenéis por aquí tanto su arroba Pues bueno, tanto su Twitter, ¿vale? Lo tengo en este caso así porque lo he visto de aquí Pero digo, oye, pues para ti los créditos, amigos Lo digo, hay algunas que son súper curradas, como las que hemos visto Como otras que son algo más basiquillas Pero vamos, fíjate, en este caso incluso hay de Mitty Marley Esta de aquí es de Bikinibody Baby Y me imagino que de otra gente, aunque no los conozco, la verdad Aquí hay un gatito, no sé si es de Kitty Pero no me suena ese gato de Kitty, la verdad No sé, hay un montonazo que están guapísimas Mira, esta es muy lolita A ver si puedo ampliarla No, no me deja ampliarla Una pena, porque aquí esto era un poco anime Anime hot, ¿vale? Era bastante erótico Oh, mira que esta, qué guapa divana, tío Así en azulada Y además un azul tipo Black Ice Pero con un toque rosado, lila Pero no sé, me mola bastante Este mola muchísimo Además pega muchísimo con, digamos, con lo que viene siendo la esencia de Ibana Que es así muy japonesa, muy tal Mola muchísimo Incluso este de aquí abajo a la derecha Me voy a mutear Mejor dicho, me voy a quitar la cámara Para que veáis el oso así verde de abajo a la derecha Está guapísimo, tío No sé, hay un montón Que ojalá lo tuviéramos dentro de poco Ojalá este vídeo se estructurase Filtrar las nuevas skins Pero por desgracia no es así Tenemos por aquí muchas más Gerbog Me imagino que son igual creadores de contenido O tal, la verdad Pero bueno Pues no los conozco, la verdad No me engañaros Está bastante guay el tema este Para mí este es bastante basiquilla No me engañaros No es que me agrade También te digo que esto es un poco A gustos colores La verdad Y nunca mejor dicho Porque son skins Y las skins, pues bueno Pues cada uno a su gusto Este es de Kepflanked Otro este sí que lo conozco Este es creador de contenido Este está bastante guapo Porque como veis Es como muy industrial Vale, pero incluso Mira, le metes aquí este degradado No sé si esto es un degradado Haciendo como que Está ahí disparando Me imagino que sí Está guapo La verdad es que este mola mucho Incluso fíjate Han puesto la skin Incluido con el amuleto De cada persona Mola mucho, eh tío Mola mucho Mira, con esta persona también Ralfi Ralfi no lo conozco Pero está bastante guapo El degradado este Que hace así de rosa Negro Que está guapísimo La verdad Y que esto lo haya hecho Solamente una persona ¿Sabes por qué esto? Perfectamente esto es viable Dentro actualmente de Rainbow Six Es decir Yo esto lo puedo ver en mi cabeza Dentro de la tienda de Rainbow Six Ahora ¿Por qué no hacen este tipo de skins? O este tipo de cosas En Rainbow Six Pues no tengo ni idea Pero vamos No será porque no saben hacerlo Porque hostias Si una persona en solitario Que tendrá sus cosas que hacer Tal y cual Que encima haciendo esto de gratis Ha podido hacerlo ¿Cómo no puede hacerlo Un equipo que cobra por ello? ¿Sabes? Como en este caso La gente de Rainbow Six De Ubisoft Que sí, que pueden ser pocas personas Muchos de lo que tú quieras Pero hostias La skin que tenemos actualmente Rara vez vamos a ver una Que digamos Hostias Es una maldita pasada Wow Impresionante No, vamos a decir Hostia, pues mira Está guay ¿Sabes? Tenemos por aquí esta última Que esta es Cara, mira Se la han puesto a Javinator Que no sé muy bien qué es Pero bueno Pone Smurf Como si fuera las Nerf Que se llamaban las armas estas No sé Guapísimo, gente La verdad es que esta está chulísimo Ojalá metieran alguna de estas A ver esta no Porque no me gusta nada Vale, esta sería muy troll En mi caso No, está guay Vale, el concepto así de De Nerf O nada Etc Pero no me gusta nada De verdad Para mi gusto La que me ha encantado Ha sido Tanto esta Tanto esta también Aunque fíjate que a mi las arañas No me gustan demasiado Pero está bastante chulo Tanto el unicornio Es que el unicornio está guapísima Súper colorida No sé Y además esta Esta me ha flipado muchísimo La verdad, gente Y por último Quiero enseñaros también Un concepto En este caso De Bueno, vamos a introducir por aquí Para que vosotros lo entendáis Y yo también, la verdad Tampoco voy a dar aquí Como si fuera ahora Auronplay con el inglés La verdad Quiere crear una pestaña de eSports Dentro del juego Para exponer más En la escena de Proliga Bueno Esto es The Arcandis Y esta sería la escena Dentro del juego Es decir Que se pudiera ver Los partidos de Proliga De la Europa League De yo que sé Incluso de la National La Liga Española Bueno, la competición española Vale, en este caso Se pudiera ver dentro del juego Vale, como veis Tendremos por aquí el menú Bueno Inicio Operadores Tienda eSports Y aquí donde pusiera eSports Tendremos esta pestañita Con todas las ligas En este caso Copas O competiciones Que hubiera de Rainbow Six En ese momento El directo en sí De fondo Aquí como veis Sigue siendo tu menú No sé Estaría bastante chulo Sinceramente Y que yo que sé No sería el primer juego Que lo tiene De hecho Counter Strike Ya lo hace Y League of Legends Creo que también Aunque League of Legends No pone el directo Pero creo que Counter Strike Sí que lo hace Si no estoy equivocado Pero bueno Mi gente Voy a dejar ahora Una partida de fondo Muy top La verdad Así que nada Un placer Un buen desagrece Y por cierto Ya estaréis viendo Que casi todos los días Es decir Una vez cada dos días Cada tres días Subo a las seis y media Un vídeo de la historia De los operadores Vale, ¿por qué? Literalmente porque me encanta Literalmente porque me gusta Porque me gusta la historia Que hay detrás de los personajes Y creo que también La sepáis un poco vosotros Y muchos de nosotros Nada más que jugamos y jugamos Y no sabemos que por ejemplo Bleach es un personaje Que es todo lo contrario A como parece Bleach parece un personaje Súper hijopute ¿Vale? De este que dices Nada, tiene que ser En la vida real Una persona súper asquerosa Súper tal Y luego es todo lo contrario No seré capaz de matar A una mosca Es súper amable Súper dulce Pero luego en el juego ¿Cómo es? Pues la historia de Bleach La veréis en unos días Hoy tendréis La de otro operador Descubridlo a las seis y media Mi gente Un placer Y os dejo ahora con el vídeo Adiós De caramelo por el vídeo del pase Aruni tiene ese brazo biónico Por lo que le pasó con Thermite Que por eso él tiene las manos así Si lo sé Retro Dragon Lo dije por Twitter Por el vídeo Por todo De hecho lo dije Me gustó mucho la idea De que me tiran En pequeños clips Pequeñas animaciones De fíjate Dos minutos Te explican una historia Que es en plan Hostia Ya tienes tú ahí Para hacerte paja De lo que pasó Que podía haber pasado ¿Sabes? Sí Y si todo el mundo Pensaba que era por sus cargas Sí Yo de hecho pensaba Que era por algún experimento Con sus cargas Pero no Justo era Que a ver También eso sabe exactamente Qué pasó Pero bueno Le explotó una bomba En ese coche Que van conduciendo ¿Sabes? Hostias Me cago en San Pita Mira que he mirado Pero nada Ah es el mismo de antes Tío Joder macho Qué susto Venga Lo tiene Viene de frente Tiene uno más a derecha También Sería una buena Qué bien Lo tiene en punto de rotación Vamos chaval Vamos chaval Pues H, C, G Oye Te pegaste ahí Bien en la cara Con el teclado Vaya nombre te ha puesto Compañero Y son ahí La son ahí Y son ahí Chicos Acabas de ver Que te ha matado El compañero No chicos Es que La verdad Es que son Un double dog Qué bien Al final Al final que ha pasado Con las trampillas reforzadas Pues creo que se ha quedado ahí Es como que Sí, sí Está muy guay Tal que tú quieras Pero de momento Nada De hecho Por esa razón Es decir Por la de poner Las trampillas Reforzadas Pusieron la carga Pesada No tiene ningún sentido ¿Sabes? Sin que esté así En nevidas puedes hacer Un directo de dos ¿Cómo que un directo de dos? Ah de doce horas Ya hice un en noviembre Desde las 11 de la mañana A las 11 de la noche Lo hice ¿Vas a subir algún vídeo De la vida del cobre? Me hace gracia verte abusar en cobre No lo hago para abusar El tema de esa serie Lo hago para que veáis Lo que pasa en cobre Pero sí Lo haré Pues de aquí un mes Haré la tercera temporada Porque la segunda Es que se me ha acabado Ya la segunda ¿Sabes? Gente más concentrada A ver si no va a salir Otra vez el paquito este Ok ¿Es un window? Ok Ok Que grande Espera que viene el de arriba Otra vez Están abajo En cocina ¿No? ¿Dónde están gente? ¿Dieron un kitchen? ¿O en top? Creo que están en top Están arriba Un buen secundario Están arriba entonces Vamos a cubrir entonces De arriba gente Tengo un clima Tengo un clima Por esto ¿Tienen aquí esto? ¿Tenemos para abrir? Sí No le he pegado nada Perfecto Cubramos entonces Gente Tengo un aquí No Qué pena Qué pena Me he atascado gente Con la puta La mierda de breta No podía mirar De hecho me he tirado Y no era capaz De tirar para la derecha Qué buena Pues la otra No, no sé dónde está la otra Muy buena igualmente Muy buena Ahí la he liado un poco Pero ahora sí buena Vale, están en el cocinamos Para allá Ahí va Me pongo bien Siempre estoy ahí Medio tirado Gente Cuando hablo con nosotros Vale, seguramente Hay allí alguien subido Vamos a ir para arriba ¿Vale? Nice Estos monitores Estos están como una puta roca Vale No hay nadie aquí campeando Voy a ir con el amigo ¿Vale? Idealmente Me he cogido a Cali Para este sitio ¿Se ha abierto esto? Tengo el por 12 What the fuck Digo, no veo un carajo Tío Me voy a ver algo Vale Me lo puedo comer Este, ¿vale? Venga amigo ¿Quién conmigo? En Vickery Tengo que esperar A que me venga ¿Vale? Ok We've got flank drain Para, para, para Para, para Me llamas gordo Te doy la mano Bonito De hecho, si tiraba O sea, si le tenía que pegar A la Looney Era para matarla O sea, no podía Disparar y no matarla En el momento que hiciera eso Por mi parte Yo ya estaba muerto Dice, ¿por qué Vigil odia a Kali Y se pone el corto? No lo sé Pero hay mucho Hay mucho eso Hay mucho odio en el corto ese No lo sé No lo sé Y a Pac También como que se hace Un poco de bullying ahí O sea, no sé Hay cositas Que no, no, no No explico la verdad No sé para la Looney 3, ¿vale? Vale Vale, van Ya están repeleando Bonito Pensaba que estaba Repeándose de arriba Tierra el lecho Granita Vamos aquí para el Looney, ¿vale? Madre mía Que gente más Coñazo, tío ¿Esos puñetazos Solamente ese personaje? Sí, solo Ah, pues Ahí justo Esta vez se What the fuck Bueno, el Leicester No se mueve nada Tú El One Maya El Leicester Maya No tenemos cámara Solo la principal Bueno, está bien Como lo he cargado todo Nada El Jäger tiene la cámara Para acá Para izquierda ¿Uno un nuevo Hatch? ¿Uno un nuevo Hatch? Quizás Yeah Bien, ahí Abocado Abocado Oye, tiene que ser español Yo creo, ¿no? Abocado ¿Dónde he puesto la última? Ah, en la puerta doble, ¿no? Sí, la puerta doble Double Cuidado, chaval Me cago Me cago Yo estoy aquí Por el actual Van a entrar Vale, van a entrar No pasa nada No pasa nada Nah, tanto quecillo A ver Lo he quitado A mitad de vida Lo he quitado Vamos, chaval Qué puestros Pensé que le hubiera quitado más vida Pero es que este arma No quita de más vida A ver si va a hacer una buena Joder, la he buscado no vea No, no era español Tú, la he buscado ¡A buscaros! Plan dice ¿Te han visto? Digo, ya sé que me han visto ¿Qué hago? ¿Me voy? No Que me estará apuntando, chaval Toma Toma Y matalo, papá Muchas gracias Lichan ahí para despedir esta partidita Bonito Plan de suscripción a tope Ya sabéis Sorteíto de una Play 5 O de una Xbox Series X De 27 Para suscriptores ¡Suscríbete al canal!